saludos soy marta castillo y en este vídeo voy a realizar la puntada de peyote triangular los materiales que voy a utilizar son hilo de este que se utiliza para el crochet una aguja sin punta y las cuentas que son en forma de tubito comienzo por introducir tres cuentas de color negro paso la aguja por la primer cuenta de esta forma cierro para continuar con nuestro tejido por cada cuenta de color negro voy a introducir dos cuentas más meto la aguja por la siguiente cuenta introduzco otra vez dos cuentas pasó la aguja por la siguiente cuenta llevamos 4 de nuevo otras dos y las introduzco por la siguiente cuenta ahorita se ven así pero se van a ir acomodando ahora voy a introducir la aguja por la siguiente cuenta y voy a colocar dos cuentas más de color negro introduzco la aguja por la siguiente cuenta colocó una de color blanco la paso por la siguiente cuenta dos negras dos negras las paso por la siguiente cuenta una blanca la paso por la siguiente cuenta dos negras dos negras las paso por la siguiente cuenta dos negras las paso por la siguiente cuenta dos negras una blanca y la paso por la siguiente cuenta aquí ya se nota aquí ya se nota como va comenzando nuestro triángulo vuelvo a introducir la aguja en la siguiente cuenta para comenzar la siguiente vuelta ahora voy a introducir dos cuentas negras y las paso por la siguiente cuenta y las paso por la siguiente cuenta otra blanca otra blanca otra blanca y la paso por la siguiente cuenta negra dos así está quedando dos cuentas negras la introduzco la siguiente cuenta la introduzco la aguja por la siguiente cuenta de color negro tomo una blanca introduzco la aguja por la cuenta blanca tomo otra blanca introduzco la aguja por la cuenta de color negro siguen dos cuentas negras introduzco la aguja por la siguiente cuenta negra una cuenta blanca una cuenta blanca introduzco la aguja por la cuenta blanca otra cuenta blanca introduzco la aguja por la siguiente cuenta negra y para comenzar la siguiente vuelta paso la aguja por la cuenta negra y volvemos a repetir tomamos dos cuentas negras juntas las pasamos por la cuenta negra tomo una cuenta blanca la paso por la cuenta blanca otra cuenta blanca paso la aguja por la siguiente cuenta blanca otra cuenta blanca y paso la aguja por la cuenta negra ahora nos tocan dos cuentas negras paso la aguja por la siguiente negra una cuenta blanca una cuenta blanca paso la aguja por la siguiente cuenta blanca otra cuenta blanca paso la aguja por la siguiente cuenta blanca otra cuenta blanca y paso la aguja por la cuenta negra ahora nos tocan dos cuentas negras paso la aguja por la siguiente cuenta negra ahora nos toca una cuenta blanca paso la aguja por la cuenta blanca una cuenta blanca paso la aguja por la cuenta blanca una cuenta blanca y paso la aguja por la cuenta negra y hemos terminado otra vuelta para realizar otra vuelta introduzco la aguja por la siguiente cuenta negra introduzco dos cuentas negras paso la aguja por la siguiente negra la aguja por la siguiente la aguja por la siguiente así hemos realizado otra vuelta si quisiéramos iniciar otra vuelta volvemos a introducir la aguja por la cuenta negra y continuamos con dos negras y las siguientes blancas hasta llegar aquí gracias 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 y ya tengo aquí terminado mi triángulo espero que les haya gustado este video aquí tienen las dos muestras juntas soy su amiga Marta nos vemos la próxima gracias 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 por ver el video.